Le pone música a todo, hasta su propia música, escuchá Ya está el negro Raba, con nosotros Arrancamos con Confidence después de Cardell, ¿no? Sí Escuchemos un poquito ¡Wow! Impresionante, negro, ¿eh? Así abre Confidence 2 Este disco lo hice después de grabar el disco de Tango, Milonga y Candombe Música negra del Río de la Plata Porque el tango, la milonga y el candombe Fueron traídos por los negros al Río de la Plata Claro Entonces te dije, ¿qué hago ahora después de esto? ¿De qué me disfrazo? Y grabé este disco, que es, digamos, World Music Claro Hasta que no apareció la palabra World Music, no tenía estilo Yo tocaba rock and roll, samba, lo que venga Y con esto, con el World Music, me pude colocar, tanto yo como Piazzolla, Milton Nacimento, Gizmonte Que no teníamos un lugar donde tocar, por donde colocarnos Todos entraron ahí al World Music Claro, World Music Negro, estoy viendo la discografía tuya desde el 68 ¿Cuántos magallos tengo? A ver Mirá lo que es, 40 y pico de discos Mirá la cantidad de, es una hoja y media de repertorio de discos, ¿no? Sí No podés te parar nunca de componer y de grabar, ¿no? El hambre fue muy grande, viste Había que componer todos los días Y no sabés lo que vendí en la mano, en la calle, comprarme, decía, por favor Aparte, lo bueno es que como justamente no tenés género, el género musical sos vos, es el negro rara Claro Puedes hacer lo que quieras, lo tenés que atarte a un estilo, ¿no? Pero fue bastante difícil porque cuando, viste, cuando grabé Guantanamera, todas aquellas cosas en broma Me decían que era un payaso, no sé cuánto Yo le decía, loco, no Yo me crié tocando en las Boat, antiguamente En los barcos, fui a Malvinas, en un barco de turismo Durante tres meses, cantándole un barco Recorrí, inauguré el Hotel Sheraton Tom John me quiso llevar con él a Londres Y como tenía un disco que salió hace poco acá Que se llama SOS Sonido Original del Sur Y era, tocaba un tema mía, me quedé acá ¿Te quedaste acá? Cerrado, me quiso llevar también Y me quedé también, estaba en México con Taña Libertad Siempre que elegí algo, metí la pata Cuando grabé el disco Chacha Muchacha Por ejemplo, vino Corralito La única vez que podía acariciar a la guita, marché Uy, qué carajo Con Chacha Muchacha, podías hacerla levantado A parte de ti, tu boca Tus labios color de arroz Ganaba como loco Y me llamaban negro, o sea que no podemos sacar más de dos mil pesos del banco No ¿Querés que te traigamos? Y yo te pago después Qué buena leche Terrible Negro, cuando tenés que planificar un show como este tan importante El 28 de septiembre Día de mi cumpleaños Vamos arriba, te felicito Vamos a festejar ahí, al Teatro Ópera Vamos arriba, va a estar divino ¿Cómo lo encarás? Este show son clásicos, pero tenés tanta música Empiezo con temas de Mateo, por ejemplo De Chichito Cabral Tira la línea al agua Don Pascual Y espera toda una tarde Don Pascual Después hago Si te vas, te vas, te vas No lloraré No lloraré ¿Qué me importa? Por una época increíble La primera, claro Después paso a Totem Al Totem ¿Dónde está Eloísa? Y negro que vivís cantando Y opa Se me sale el show Y después salgo robando con la de siempre Caballero Recuerde que el amor es lo primero Ahí vuelvo a la chiquilina Que se vuelve loca conmigo Y viene la mujer con un paro Y le pega a todas Vas al hueso ahí, ¿no? Vas a... No, nos divertimos Ojalá podés llevar los tambores Ojalá podés llevar los tambores Pero escuchá Los músicos que te acompañen en este show En el Teatro Ópera El 28 de septiembre Tienen que ser muy dúctiles Porque hacés cualquier cosa Sí, tocan de todo Pasás del candombe Al funk Al rock Hacés de todo Bueno Vos fíjate que Cuando van los brasileros O los argentinos Que no tienen banda Por ejemplo Van a Uruguay Por ejemplo Milton Y a veces tocan Con músicos uruguayos Claro Por Uruguayos Por lo general Siempre tocábamos Acompañar a otra gente Hasta yo Trabajé como músico Cuando vine a Argentina Grabé con los Enalitos Verdes Con todo Los mejores discos Cuando llegué acá Todo el mundo me saludaba Por la calle Sí que no es televisión ¿No? Me hacían así Como las tumbadoras Sí, las tumbadoras Estamos en Facebook Live Nos están viendo en todo el mundo En Facebook Live Ahí me están viendo Ahí está Ahí Esa es la cámara Y me veían así Me hacían negro Me encanta Y algunos me cantaban Por ejemplo ¿Cómo era? ¿Cómo decían? Me tenés podrido Me tenés Es el fontóbalo Muchachos Me tenés podrido Unían las dos canciones Claro Tócate negro Me cantaban Tócate la mandanga Dos canciones en una Y una mujer que me dijo Negro Si mi marido se muere Te ve En guerra Y ya empezás a ejercitar Y ya empezás a ejercitar Porque el viernes Te vimos con Ciro Ya tocando en el escenario La pasaste bien Se te notaba muy divertido Y Ciro lo pasas Contentísimo Porque Ciro es un gran amigo Y aparte es un tipo Que me quiere mucho Y siempre habló muy bien De mí Muy fanático tuyo Y está con una conocida tuya Además ahí arriba del escenario Una Julieta Julieta Rada va en carrera A superar al padre Me parece Ojalá Dios te oiga Por lo menos que le vaya mejor Que grabe Que pegue discos Yo recién me compré mi casa A los 55 años Anduve por el mundo Y triunfé Cuando volví a Uruguay Y eso Eso negro Siendo una eminencia De la música rioplatense ¿Te generó algún tipo de bronca Que te haya costado más Que a otros tal vez Que no tienen tu trayectoria Mi madre me dijo Mijo Lo peor que hay es envidiar Usted no se meta en la vida Porque yo decía Por ejemplo Bueno Como Laguita Casi Ricky Marte Usted es Ricky Marte Díselo Cada uno que haga Lo que tenga que hacer Vos tenés que hacer lo tuyo Y yo pelié con lo mío Hasta que Tengo mi lugar No seré El rey del mundo Pero tengo mi lugar Pero aparte de tener tu lugar Y yo doy fe Porque estoy hace 25 años En el ambiente de la música Sos uno de los tipos Y vos no lo vas a decir Pero lo sabés Más queridos Desde lo humano También tenés tu lugar No solamente como músico Que tenés un lugarazo Sino como tipo No te quieren Del rock Del folclore Del candombe Te quieren de todos lados Como persona Totalmente He cantado con Guaraní Con Mercedes Encantora Con Chani Suárez Anduve con todo el mundo Tengo mucho respeto Por la música ¿Me entiendes? ¿Te gusta negro Que en el caso de Julieta Que se dediquen Tus hijos Ahora mismo que vos? Yo nunca les dije nada Lo único que hice yo Fue cuando estaba En México En Estados Unidos Compré un grabador Esos grandotes Bien de negro ¿Verdad? Unos gigantos Y me dijo No pongas este Porque se va a humedecer Lo que es horrible Bueno Compré eso Y ponía mi música A los tres días A los tres días Había cola Pegar al baño Julieta con su disco Lucila con su disco Matías con su disco Y Patricia Que le gusta Chico Barca de Holanda Así que Hasta que Peleche ¿Viste? Y compré Un departamento Con dos baños Todas las colas Son más chicas Se distribuyen A mi lo que me resultó Emocionante De verte con Ciro Una historia Que contó Julieta El año pasado Acá nos contó a nosotros Que cuando vos vas a cantar Con los piojos Creo que fue en Boca Sí en Boca Ella entra muy chiquita Y agarra un poquito De pasto de la cancha Para no olvidarse nunca Que su papá Estaba cantando Con los piojos En la cancha de Boca Y se lo guarda de recuerdo Y después Ustedes dos En el escenario Con Ciro Ya ella grande Claro Y en esa época Estaba Lucila Cantando con Ciro Uh claro La mayor Cantó ahí Que fue la que hizo los coros Y el rock Viste que es bien machista El rock En Argentina Hay pocas exponentes Cantantes ¿No? Aunque Y este Y Lucila cantó Y armó unos coros Y no le fue muy bien Viste A pesar que había hecho Algo muy bueno Y Lucila encontró Este Julieta encontró Un camino Mucho más fértil ahora El tema Porcel Que grabó con Ciro Es tremendo Es tremendo Es una preciosura Como la lleva ahí Sí, sí Junto a Ciro A ver Este show En el Teatro Opera El 28 de septiembre Es parte de algo Que después Pensás quedarte En seguir haciendo Jokes por la Argentina Te gusta recorrer Ojalá Si se me da eso Ojalá Si la gente Acepta este show Y se puede hacer Una girita Pero igual poco tiempo Porque yo me aburro enseguida Por eso que nunca hice teatro Viste que trabajé con Suar Haciendo gasolero Pero me aburro enseguida Soy como Como Tato Boles Hago tres meses de aula Y arranco para otro lado Para otro lado Y como estoy con 75 años Estoy apurado No sé cuándo viene la parca Entonces quiero gastar Todo lo que venga Y componer Y componer Hacer de todo Sí, son muy inquietos Hay un montón de mensajes A ver qué dice la gente Estamos en Facebook Live En todo el mundo Viéndonos A la gente Por lo menos me llamo Rubén Que no digan negro Ah, pará Vamos a corregir Todo esto en vivo Entonces Desde San Juan Escuchamos a Negro Rada Desde los 14 años Lo corregimos A Rubén Desde los 14 Desde Mendoza Saludan Sos un genio Un maestro Dice Ariel Aguante el negro Dice Ema Saludos grandes Desde Mendoza Desde Ushuaia También Mariana Te saluda Y te mando un beso enorme Y Mariana también dice Buen recital El fin de semana con Ciro Qué alegría La gente te quiere En todo el país Y ahí es lo mismo Se lució el viernes En el recital de Ciro Genio el negro Qué grande Rada Dice Noelia Maturana En Instagram Bueno negro Entonces el show De cuánto tiempo Cuánto vas a meter Para lo menos Va a ser como Dos horas Dos horas y algo Porque son un montón de cosas Y traigo a Tato Bolognini En batería Matías Rada En la guitarra Lucila Cantando de coro Julieta No va a estar Porque se va a España Nelson Cedrez En la batería En el bajo Nacho Mateo Posiblemente Hay algunos invitados Lo pasa Los invitados No los nombro Porque parece Cuando uno nombra invitado Es para llevar gente Entonces los invitados Mejor que vayan Suban y toquen Si aparte Después se enferman A la mañana Los prometiste Si no están Mejor que vayan Mejor que vayan Claro Directamente ¿Cómo sigue Después ¿Planificas negro O vas viendo A medida Que pasan los días Que hacer De tu vida artística En este momento Estoy con la gente De 300 Los amigos La gente de 300 Y ahora es 300 y un negro Se llama la Porque no tenían Negros ellos 300 y un negro Y va a cambiar La cosa El tiempo Completaste el cupo El cupo de negros Claro Yo era el cupo Que faltaba Pero ojalá Que tenga trabajo Con ellos Acá en Mega Tenemos una negra Divina Mirá lo que está Ya eran inclusivos En 300 Le faltaba ser inclusivos Lo completamos Al cupo ahora No, está divino Estoy súper contento De trabajar con ellos Gente muy piola Muy piola Me dan muy buen Muy buen trato Y te van a llevar Mirá como llamaban Escribían En las redes De Mendoza De San Juan De Ushuaia El interior de Argentina También Que seguramente Te quiera ver en vivo Con este formato Muchísimo He hecho de todo Desde Chubut Desde Moreno Desde Córdoba Escriban Hay muchísimos mensajes Decir al negro ¿Vos a qué le gané? Le gané a León Yo fui de la Quiaca A Malvinas Claro Yo estuve Tres meses Tocándole un barco de turismo Que se llamaba Regina Prima Arriba de un barco Y bajaba Y tocaba Malvinas En un club de jazz De Malvinas León quedó un tramo antes Sí, un tramo antes Quedó en Ushuaia Quedó en Ushuaia Dice Susan Decile al negro Que lo sigo desde Totem Que lo vi el viernes Con Ciro en el Luna Con tu hija Un lujo Mirá vos La cantidad de cosas Estoy viendo que hiciste Con el rock argentino ¿No? En el disco Club De los auténticos decadentes Grabaste con Fito Paez En Miscelania Negra En 1997 No me lo digas No me lo digas por favor Porque ya puedo adivinar En tu mirada Tan fugaz Que mete miedo Gracias al cielo En 2019 Charly Fatoruzo Melingo Margarida Bertoldi Impresionante La cantidad de cosas Que hiciste con la música Y con este rock argentino Por ejemplo El 22 de diciembre En 2005 Junto a Los Piojos Cantaste Guadalupe Y Manicé Claro Sí Estoy viendo Es un Tenés un gen rockero Totalmente Los Rolling Stones Nosotros somos Yo vengo de los Shakers Claro Nosotros somos Mirá te quiero hacer una comparación La época de los Shakers Charly y Spinetta Charly Sí Spinetta Se escapaban del liceo Para ir a los Shakers En la época de Sui Generi Nosotros estábamos con Totten En la época de Cluel Clang Teníamos el quinto Mientras nosotros estábamos siempre Ahí a la vanguardia Con los Shakers Sí En la época del tango Teníamos a Julio Sosa Y el Uruguay siempre estuvo Lo que pasa es que Era un país chico Cuando vos estás en Europa Argentina está en el culo del mundo Y Uruguay te trae el culo Para que nos conozcan Nosotros tenemos que cruzar Argentina Y de ahí podemos llegar a Bolivia A Perú Pero desde Uruguay Desde Uruguay no va nadie Analia dice Qué grande negro Lo conocí en las llamadas Frente al tanque de gas en Uruguay Y se puso a bailar con mi hija De tres años Mirá que divino Negro hermoso Solo más grande Gracias por tanta música Gracias por tanta alegría Norberto de San Martín A ver qué es Qué grande el negro El primer recital que fui en mi vida Hace muchos años Fue en obras A verlo al negro Y tenía una corista Que cantaba muy bien Que terminó después siendo Julia Sen Con un gran abrazo al negro Mirá vos Mirá vos Está Julia Set Y Marta Marta Fernández También esta cantante La pioja dice Grande el negro Lo conocí por mi suegra Que es uruguay Y me contó que ella se sentaba En la vereda Y el negro pasaba Le tocaba la cabeza Y le decía Siempre sonreí Niña Tienes una bella sonrisa Mi suegra lo ama Mirá Mirá que divino Qué contacto con la gente Pasarse y además Eso es lo que vale Mantenerse bien Y ser querido Porque viste Vos hablás de Picasso Por ejemplo De Dalí Y si pintás muy bien Pero eran totalmente No eran antipatos Recién hablabas De Uruguay Del rock que ha salido de Uruguay De la música Que ha salido de Uruguay Escuchás un poco No voy a decirlo nuevo Porque tiene una trayectoria Larguísima Pero el cuarteto La vela No te va a gustar La estripe de Enzo Todos son amigos míos Todos Los veo a ellos Y los respeto muchísimo Cuatro pesos de propina Once tiros Hay un montón De Uruguay Vos haces un festival de rock Y aparecen diez mil grupos Hay mucho rock Mucho rock Y que les pasó Todo eso que contabas recién Que no te va a gustar La vela Todos arrancaron A hacer su proceso Más en Buenos Aires O en Argentina Que en mismo Uruguay Totalmente Porque Para crecer internacionalmente Tenés que pasar por Argentina Y acá estamos Para recibirlo siempre A ver Soy Claudio de Loma Cantá malísimo Negro Cantá malísimo Por favor Puedes Puedes ver el mar Puedes ver la luz Puedes más Tú puedes Contar las estrellas Guardar la más bella Remontar las nubes Para no verlas jamás Con eso ganaba Con un loco No sé si opina lo mismo Tu mujer No era en época Estaba Solari ¡Epa! Hay que hacer las cuentas Agarrar el calendario ¿Viste? Por ejemplo Estaba Solari Perdón Patricia Negro No sabes como te queremos Acá en Mega Sos un tipo Transversal a todo Sos sinónimo de música Sinónimo de Río de la Plata Otro de los uruguayos Que queremos adoptar ¿Viste? Que les quisimos Robar a Gardel ¿No? Sí Que algunos dicen Que es uruguayo Los argentinos Y Julito Julito también Julito Sosa Héctor Coire Santiago Arrieta Santiago Gomez Q Impresionante Presidente de actores Yo no sé quién fue Que separó esto Porque esta era Una parte grande Entre Uruguay y Argentina Y parece que Los australianos Son uruguayos también Claro Se ve que abrieron la cosa Para que los argentinos Estuvieran donde ir De vez en cuando Y nosotros también Porque ya estábamos Éramos todos juntos Estábamos todos Metidos en el problema Ya que lindo Luis Suárez jugaría para nosotros Claro Y Messi para Uruguay Vos Suárez Cabaña Adelante Y Messi Imagínate Tremendo Desastre hacemos Tremendo Y nosotros le damos Al pipita de Higuaín A ustedes Vos dame al pipita Que nosotros Lo agarramos Nosotros Escuchame una cosa Pibe Dejate de tocar Toda la cabecita Y pesa un poquito Claro Señoras y señores 28 de septiembre El Negro Rada En el Teatro Ópera Repasando Gran parte De su vasta carrera Con invitados Un show Imperdible Quedan entradas Todavía algunas Avívense Falta Pero no crean Que tanto 28 de septiembre Mi amigo personal El Negro Rada En el Ópera Te quiero mucho Y me encantan tus lentes Gracias Negro Mi mujer dice que me los pongo torcidos No yo a mí también Uno es torcido No los lentes Viste que nos critican Hasta como nos ponemos Los lentes siempre se caen por un costado Exacto Te quiero Negro Un abrazo grande Te felicito por la chiquilina Y por el chiquilín también Por el chiquilín Estamos acá con un equipazo Somos un grupo de amigos Que nos gusta difundir la música Y la tuya en especial Che antes de mí Quiero hacerte un cuento Le dijo No hables de música Hoy vienen unos psicólogos Amigos a casa No estés todo el tiempo Hablando de música Sí mi sol El Negro Rada 28 de septiembre Teatro Ópera Con toda su música